Asesinaron a un ingeniero argentino en Brasil, estaba buscando residencia en San Pablo, lo hicieron frente a su familia. Esto sucedió en las últimas horas. El ingeniero, que estaba justamente de visita en aquel país, fue brutalmente asesinado cuando estaba en medio de un asalto. Su nombre es Gonzalo Fírvida. Fue atacado a tiros por delincuentes cuando buscaba casa en la zona de Morumbí para mudarse con su familia. Había llegado a San Pablo hacía dos semanas y trabajaba para una empresa multinacional. Según los medios brasileños, fue sorprendido por un grupo de delincuentes que pretendía asaltarlo. El hombre se asustó, aceleró su vehículo, pero igualmente fue atacado a tiros.